Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Está todo bien configurado, sí, porque siempre me toman la mano. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Este capítulo se va a estrenar en algún momento en 2024. Así que les pido las disculpas si algo de lo que decimos acá se desactualiza. Pero lo siento, las redes sociales son así. Y aunque grabí una semana antes, lo más probable es que la mitad de la semana algo cambió y lo que dijiste ya no va. Pero vamos a hablar cosas así que son más transversales. Hoy día tenemos un invitado muy especial. ¿Nos costó sacar este capítulo? No saben cuánto pivoteamos esto, pero salió, que es lo importante. Y estamos con Felipe Saavedra. ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Súper bien. Sí, costó, pero llegamos. Que es lo importante. Llegamos a esto. Exacto. Oye, ¿estudiaste? Espera, partiste. Esto no lo había visto. Yo sabía que era publicista del dúo, pero partiste estudiando bachiller en artes modernas. ¿Sí? ¿Cómo cachaste? LinkedIn. 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 Siempre psicopateos invitados a LinkedIn y los conversamos mientras vamos con esto. Sí, la verdad como que entré por obligación. Yo ya estoy ya en los 40, tengo 39 en realidad. Pero cuando salí de la U, cuando salí del colegio yo quería estudiar cine. Y mi viejo mentalía puta de otra generación. Y no me dejaron porque, puta, era una carrera que no daba lucas y todas las weas. Yo quería darme el año sabático para cachar que quería estudiar, pero mis viejos eran, no, wean, tenés que estudiar cualquier wea. Y encontré bachillerato en arte, ¿eh? Y si es que, puta, me encantó, pero yo sabía que, puta, el arte lo quería más como un hobby, wean. ¿Cachaste? Y a mí me gustaba el tema audiovisual. Y como no había más opciones me fui a, puta, me fui a publicidad, pues. No me quedó otra. Curioso es lo que terminaste, ¿eh? Curioso es lo que terminaste. Sí, en un momento me arrepentí. En un momento me guía, ¿cachai? Pero ahora digo que no, wean. Creo que, puta, por algo pasan las cosas. La pasé súper mal, súper mal en los primeros años, pero ahora estoy súper bien. Como que encontré mi norte, como que se encajaron todas las piezas, se podría decir. Sí, pero curioso, a los que no conocen a Felipe, yo, lo estábamos conversando antes del podcast, yo vi un TikTok, suyo de una entrevista, donde literalmente partía diciendo, estaba en Estados Unidos y a mí, no saben lo que me complicaba la vida, explicarle qué carajo era el Duoc a un gringo, que es un instituto profesional. Porque ellos no, en su mentalidad, esa cuestión, ¿qué es? Pensando que la vocación norteamericana de Estados Unidos, que tienen la universidad, y como que tienen, no hay una mentalidad fuera de la universidad, por lo menos para los gringos. Es como la escuela de la calle o la U. Es que lo que pasa, cachai, es que, puta, justo está, yo me fui a vivir tres años a Estados Unidos, y cuando fui a Oscar Pega, puta, competía con weones de Harvard, con Magister, con un millón de weas, y claro, pues llegó el chileno, que nadie cachaba dónde queda Chile, porque, puta, hay muchos gringos como que vi en la típica burbuja gringa, que no sale a Estados Unidos, claro, ¿y dónde eres tú de Chile, ya? ¿Y qué estudiaste publicidad? ¿En dónde? Duoc, y es como, ¿qué es eso? Así como, bueno, cachai, onda, no, y nunca logré obtener Pega, ya, cachai, onda, al final me diqué, fui cajero. Eso hiciste esos tres años, sí, lo había escuchado, viste cajero, pero bien, ¿no? No hubo las rajas, es que incluso fue, ha sido una de las mejores pegas que he tenido, porque gracias a ese puesto de trabajo que era cajero, puta, después me subieron las lucas, me subieron el puesto, y ahí lo que pasa es que, no sé si todas las pegas gringas, pero esa en especial tenía una cultura laboral, un ambiente laboral, pero muy bacán, muy la raja, cachai, entonces, yo incluso hablo un poco en mis redes sociales de ambiente laboral gracias a eso, porque ahí pude ver, puta, una realidad, es que yo decía, así como, weón, me estoy wepeando, así onda, son súper vigios, cachai, que en una oportunidad, para no irme en bolón, pero a un loco, a una loca la echaron por echar una talla, cachai, una talla bien clasista, a un compañero venezolano, entonces, son súper estrictos, cachai, entonces... Sí, es que para ellos fue súper rudo esa weá, cachai, porque fue delante de mucha gente y bla, bla, pero, puta, por eso, cachai, hay un da de ven cuando hablo un poco de ambiente laboral cuando tengo tiempo, pero sin dejar de dar lo que hago, el punto base, cachai, que es como creación de contenidos para emprendimiento. Sí, y de hecho, de eso es lo que toca este podcast, creación de contenido, y sobre todo con esa patita audiovisual, que es curioso, que quería partir en el cine, y terminaste hoy día, yo, yo, tu cuenta, para mí, despertó en TikTok. Sí, porque hay, hay una, faltamos por la base que hay una manía de gente, un grupo de gente que tiene el meme de, yo sobreviví la pandemia y la crisis social sin crearme TikTok. Oye, no, espérate, Miguel, te cuento algo, cállate, para complementar lo que estoy diciendo. Cuéntalo, cuéntalo. Yo, previo a la pandemia, trabajé en una consultora de marca, y, puta, que era una consultora gringa, con marca muy power, teníamos, puta, Entel, Banco de Chile, Derco, millones de weas, proyectos de branding, de millones de tonterías, y yo siempre les dije, loco, podríamos vender proyectos de estrategias de contenido, porque ya en el año 2019, puta, yo, la verdad, yo, como te decía, yo vine a Estados Unidos, entonces pude ver cómo se manejan bien las marcas allá, como usuario, no, no como que trabaje en alguna marca, y claro, llegué a Chile y, oh, yo veía, ponte tú, no sé, voy a tirar marcas, pero, Entel, Home Center, no, Sodimac, perdón, puta, me quedé como, como en el año 2019, o sea, en la misma wea, pero, ¿cachai? Y veía a las redes sociales y decía, conche, tu madre está buena, está en años, entonces yo le decía, weón, vendámosles proyectos, le empecé a hablar de TikTok a mi compañero, y nadie me pescaba, ¿cachai? Era como, weón, esa weón, no, no, eso no veía. Hay pendejos bailando, aquí estoy haciendo cosas. Sí, me decían esa wea, yo les hablaba a esta wea, es que a mí siempre me gustaban las redes sociales, incluso, puta, a mí me empezó a gustar la red social cuando se inició Instagram, el 2000, yo lo tuve el 2011, no, 2011 creo que fue, y ahí yo lo vi como una oportunidad de negocio, en ese momento me acuerdo que en una de las primeras agencias en las que trabajé, propuse el tema cuando yo estaba trabajando con Easy, y claro, me dijeron, weón, me miraban, no me pescaron, ¿cachai? Puta, cuento corto, ¿cachai? Como cinco años después, y si ya tenía un Instagram, y era como, weón, pudimos haber sido los primeros. Yo, mira, y para volver a la actualidad, ¿por qué te digo esta wea? Porque yo trato de ser súper visionario y estratégico en los contenidos que yo creo, que es un mundo muy creativo, entonces yo trato siempre de proponer vanguardia, o adelantarme a las cosas. O sea, me pasó mucho cuando estuve trabajando con París, me pasa ahora actualmente con gobierno de Chile, me pasa también con proyectos que me mandan así como, me llegan de la nada, proyectos chiquititos, onda, weón, siempre trato de como destacar, para no quedar como el weón que hace los videos, ¿cachai? Porque en verdad, puta, a mí me dijeron muchos años a wea, y yo le decía, no, pues weón, yo no soy el weón que te hace los videos, yo soy el weón que te genera el posicionamiento de tu puta marca, para que después te compren tus weas, ¿cachai? O vayan y te busquen, ¿cachai? Porque la weón es automática. Viene impresionante, París llegó a un millón, ¿me estabas contando? Sí, llegó un millón en marzo, y llevábamos como ocho meses, y el video que nos hizo llegar a un millón era un video que pertenecía a la estrategia inicial, cuando yo estuve en la licitación, ¿cachai? Que era, puta, salir a la calle, ¿cachai? Onda, hablar con la gente, motivarse a que conozcan la marca desde varias aristas, ¿cachai? Y ese video lo veníamos practicando una vez al mes. Empezamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y recién en marzo, pa, ahí pegó, ¿cachai? Y después de eso nos empezaron a copiar, todo, y a mí me encanta. Yo amo la copia porque si hay copia es porque hay algo bueno, ¿cachai? O sea, tú, ¿cachai cuando un libro es bueno, cuando lo piratean en la calle? Sí, mira, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo, puta, es la misma hueá, ¿cachai? Tú cachai que tu libro es vendido cuando lo piratean, si no te lo piratean nadie, es porque no tu libro, ¿no? Exacto, ¿cachai? Entonces, puta, sinceramente, me atrevo aún a decir que hay mucha incertidumbre respecto a cómo funcionan las redes sociales, porque hoy en día lo que está pasando es que la industria de la publicidad lo que está haciendo es como la panadería. O sea, puta, licitación con marca, se hace un feed, ya yo te hago 20 contenidos al mes. Pero no se habla ni de estrategia, ni de posicionamiento, la agencia ni siquiera se da el tiempo de conocer la marca, ¿cachai? Entonces, como, y también hay responsabilidad también por el otro lado de algunos clientes, pero, puta, la idea es como, no sé, es que a mí me pasó que cuando yo me gané París, que para mí era, fue una hueá como, puta, sorprendente, onda, tenía, yo ya había trabajado con Corona, cachai, Corona Retail, pero tener a París, que está dentro de los tres, de los tres retails más importantes de Chile, dije, oh, hueón. Y ojo, el Retail más importante de Latinoamérica. Exacto. Entonces, como que, yo lo primero que me acuerdo es que, cuando ya ganamos la licitación, a mí me acuerdo ese día que estábamos en reunión con las chicas de París, y yo les dije, hueón, ustedes tienen una oportunidad única, única, que se la farrió Falabella, se la farrieron todos los hueones. Y es como, ¿cuál, Feli? Y yo les dije, hueón, tienen el privilegio de usar su primer video, y ese video hable de ustedes como propósito de marca, ¿cachai? Y ojo, considerando que, yo les decía esto, imagínate esto, habláis del propósito de tu marca en tu primer video en TikTok, pico que no vendáis, ¿cachai? Pero piensa esto, van a pasar cinco años, la cuenta va a llegar, yo les decía, en cinco años más vamos a llegar a cinco, a un millón de seguidores, y van a, y bueno, ustedes van a poder hablar de que el mismo propósito que ocurrió hace cinco años es el mismo actualmente. Qué orgullo para usted, ¿o no? Y ahí las chicas quedaron locas, y puta, me dieron el ok, po. Y hicimos la guay más básica de la vida, así como, vendimos la propuesta, ¿cachai? Para que fuera moda circular, que era lo que estaban haciendo, y le dije, hueón, hablemos de esto, ¿cachai? Cinco cosas que no sabías de París. Puedes, hueón, enchular tu ropa, puedes reciclar tu ropa, puedes venderla, puedes arrendarla, ¿cachai? Hueón, y ese video, solamente ese video, no, hueón, en un día entraron dos mil personas, ¿cachai? Ya teníamos dos mil personas en un día, y creo que llegó como a cuatrocientas mil visualizaciones. Solo el primer video, imagínate. Entonces ahí las chicas quedaron contentísimas, hueón, me acuerdo que el video hizo mucho ruido, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Ver oportunidades donde yo digo, hueón, donde hay una oportunidad, siempre tenemos que aprovecharnos, siempre. De hecho, en ese contexto, por ejemplo, yo fui parte y rostro de la campaña de KPLPAC, que venía desde el punto de vista científico, yo era el que daba el contexto de la percepción, desde el punto de vista del neuromarketing. Y alguien me dijo, oye, subieron la campaña, ni me enteré, la agencia nunca me lo dijo, subieron nomás, y empezaron a llegar los whatsapps de, oye, te vi tu campaña, estás siendo exitosa. Es como, ¿cuál campaña? ¿Cuál de todas las que he participado? Pero claro, nunca me imaginé que era la que, era rostro. Me mandaron, descargué el video, lo subí a TikTok, en un TikTok. O sea, mi cuenta que tiene 2.000 señores, si tampoco es la gran maravilla, medio millón de vistas en la nada, y era como de, nunca en mi vida he tenido ningún contenido que supere las 100.000 vistas. De un video, que se transformó en viral, en una cuenta pequeña en TikTok, llegó a medio millón de personas. Medio millón de personas vieron la campaña KPLPAC, de una cuenta NN como la mía, y yo lo compartí diciendo como, feliz de ser parte de esto. Sin ningún ánimo de estrategia detrás, ni que me pagara KPL, ni nada. Era como de, oye, participé en esto. Macán, estoy siendo viral. Y explotó medio millón de vistas. Viejo, medio millón. Hoy día creo que van como 600.000, 700.000. Es que esa campaña fue muy buena. Fue muy buena. Esa campaña para mí es un gran ejemplo de darle una vuelta a, más que nada, a la reputación de una marca, ¿cachai? Que en algún momento cagó, ¿cachai? Pero no cagó porque es malo. Cagó porque hubo una mala comunicación nomás, ¿cachai? Y la dejaron votar. Como una desplegación, exacto. Sí, porque KPL, puta, siendo muy honesto, ¿cachai? Onda, cuando pendejo, y era, weán, era gasolina, era una mierda, ¿cachai? Pero con el tiempo fue mejorando, pero todos nos quedamos con ese en razón la mente, que era una marca de mierda. Weán, yo creo que, weán, esa campaña fue filete. Fue filete para, no solo para la marca, sino también para lo que es publicidad hoy en día acá en Chile, weán. ¿Cachai? Competimos, weán, nuestro hermano, los argentinos, nos hacen mierda. Nos hacen mierda. Los argentinos tienen un nivel de creatividad, un nivel de creatividad, que uno mira esas cosas, y estas son piezas de cine, son piezas de cine, uno mira y dice, es que son divertidas, son efectivas, son emocionales, tienen buena comunicación, hablan de valores. Tú miras y decís como de, amigo, ¿por qué no se vienen las agencias argentinas para acá? No, pero yo tengo una hipótesis, ¿sabes qué? Yo creo que también les va bien, porque, puta, esto es súper como de guata, pero yo siento que recién ahora, ahora con las redes sociales, creo que el chileno y la chilena se están nutriendo de emociones al ver televisión, al ver comunicación. Antes yo siento que, bueno, en general el chileno y el chilena eran bien reacios como a expresar emociones, ¿cachai? Pero porque no teníamos tampoco muchas razones, ¿cachai? Tenemos una historia bien penca, ¿cachai? Como país, como historia de Chile. Entonces, recién ahora se está prestando eso. Y me he dado cuenta con las redes sociales, ¿weón? Los contenidos que, puta, que yo creí con París, ¿cachai? Que veo con gobierno, con los míos también, weón, ¿cachai? Yo ponte tú, cuando hablo de ambiente laboral tóxico, weón, me llueven al otro día de M, ¿cachai? Diciéndome, gente contándome su experiencia, que la ha pasado mal, ¿cachai? O cuando voy a charlas, ¿cachai? Puta, hay algunas personas que me saludan y me dicen Weón, te doy gracias por visibilizar, ¿cachai? El tema del ambiente laboral porque en verdad yo la estoy pasando súper mal, weón Y qué bacán que a ti te pasó, ¿cachai? Porque no soy el único y sé que puede haber algún grado de esperanza, weón Pero es que es cuático, ¿cachai? Y aparte tenemos que ver los tiempos de ejecución Los argentinos se toman tres meses para crear una campaña En Chile, en España, se crearon todas para ayer ¿Cachai? Si tenéis dos semanas de creatividad, date con una piedra en el pecho No, y ¿sabes qué? ¿Tengo una weón? Un paréntesis, un paréntesis Para terminar el punto Nosotros hacemos investigación de mercado Y hay veces que nos dicen Oye, tenemos una semana de campo Y es como, ¿qué voy a hacer en una semana, amigo? ¿Tú querés 200 personas? Ni aunque corre y esté 24 a 7 Voy a juntar 200 personas en una semana No puedo ¿Cachai? Pero yo, mira, qué interesante Pero ahí te doy cuenta que a veces el cliente es el que la caga, weón Cliente Es que, puta, es verdad Todo lo que eres para ayer Y es que, mira Yo siempre he cachado esta weá Puta, es como que Yo siento que la agencia igual Hacen un gran trabajo creativo Para, puta, mostrar una weá a la zorra Y al final, puta Meten el dedo, weón, cliente Y déjala caga, weón ¿Cachai? Entonces, como que Al final, toda la magia se va a la mierda ¿Cachai? Entonces, esa weá, te juro Es típica Es típica, weón De la mayoría de la empresa de este país Pero siento que con las redes sociales en los últimos años Ya ha empezado como a A soltar la mano A mí me pasó que, por ejemplo Cuando comencé en París Yo siento igual Lo miro de esta manera Pero Siento que igual yo tengo que valiarme ¿Cachai? Entonces, cuando ya me valió Que en este caso con París Me valía automáticamente a la semana Me dejaron libre Me dejaron Ya, loco, crea Y empecé a crear muchos contenidos Atípicos ¿Cachai? O contenidos que Nunca París había tocado Menos la competencia Y que, weón Estaban conectando muy bien con la marca ¿Cachai? Con las personas Entonces Puta, eso falta, weón ¿Cachai? Que las marcas empiecen a tocar también Temas que nunca han tocado Que salgamos del tema de vender La liquidación El Black Friday Está bien, weón Tienen que ganar Pero no lo es todo ¿Cachai? De hecho Pensando de que Todas Hablé Hablé con El capítulo anterior De este podcast Va a ser con Ricardo Pau Un publicista también español No, no es publicista Pero marquetero español Y él contaba lo mismo Que la mayoría de nosotros No es creatividad Es comunicación Es como 70% descuento Eso no es creatividad No puede ser nada Da lo mismo Cuánto talento Le tratáis de poner al video Estoy comunicando Que tengo una liquidación Del 70% descuento En polera ¿Listo? Está bien Funciona Vende Dale Pero eso no es creatividad Eso es comunicación Estoy comunicando una oferta Estoy comunicando el Black Friday Entonces, claro ¿Cómo generamos contenidos adicionales Que nos permitan generar valor Pero que no necesariamente sean transaccionales? Y ahí hay un punto muy importante ¿Cómo generar contenido? Porque hay muchos emprendedores Que es lo que conversábamos antes Antes de grabar el podcast Que dicen Tengo un audiovisual ¿Qué le pido? Tengo una clínica O tengo Tengo una tienda O tengo Lo que sea ¿Qué le pido el audiovisual? Porque le digo Claro, me vas a hacer 10 videos al mes O 10 videos al mes Y que grabo El producto de 10 formas distintas En algún momento Como que las ideas Se te empiezan a acabar ¿No? Mira, ¿sabes qué? Yo soy de la postura Hoy en día De que Si una marca Quiere generar contenido En redes sociales Da lo mismo la red social ¿Cachai? Más allá de tener Un publicista Un audiovisual Un diseñador Esa persona ¿Cachai? Tiene que involucrarse En tres puntos ¿Cachai? Que siempre lo digo En todos mis talleres Y es lo que yo aplico también En mi Puta, con mis clientes Primero en la marca O en la empresa Ok Tenís que involucrarte Pero a concho O sea A mí no me sirve ¿Cachai? Que tengáis una capacitación De una hora con el jefe No Involúcrate Oye, ¿cuáles son las áreas De negocio? ¿Cachai? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿En el próximo año? Todo, todo, todo ¿Qué es lo que ha pasado? Los pro, todo Por otro lado ¿Cachai? Onda Conocer muy bien El público objetivo El cliente La comunidad activa Que tengan esa red social ¿Cómo piensa? ¿Qué hace? ¿Qué atienen? ¿Dónde viven? ¿Qué consumen? Todo Y el último también Y el último Y quiero que el más No sé si el más importante Pero el que dejan bien de lado Es conocer la red social ¿Cachai? ¿Cómo no conocís la red social? A mí me pasa que Como que No le sacan No le sacan el partido ¿Cachai? A todas las webs que puede tener Nadie entiende muy bien TikTok Como de la marca Pero Pero si es que Nadie le No oye Pero oye Instagram pasa la misma ¿Cachai? La misma ¿Cachai? En todas las empresas Que yo trabajaba Es como Siempre vi en Instagram Y va Puta Oye Puta Caché Que podía hacer esto En Instagram Y fue como Ah no sabía Que se podía Yo Veí Instagram ¿Cómo no te Cachate que yo Es que ¿Sabés por qué te lo digo? Porque yo a veces subo Hablo de las actualizaciones De Instagram Porque yo cuando veo Una actualización En Instagram Cuática Puta Lo comparto De ejemplo Y digo Juan Con esta Gua pueden hacer Maravillas ¿Cachai? Maravillas Y también comparto Las que no sirven Que son una mierda ¿Cachai? Ponte tú Cuando salieron La guía Yo siento que fue Un fracaso La guía En Instagram Y las van a cerrar Ahora ¿Cachai? Entonces No sé Pues Juan ¿Cachai? Entonces me llama la atención Cómo no logran También conocer bien La red social Y es lo que yo hago Y siento que hoy en día Puta Si va a tener alguien Que te haga los contenidos De quien sea Cual carrera Que lo que haga Tiene que manejar Esos tres mundos De tu empresa Si no Juan Si no No va a cachar De Se va a quedar Corto idea Se va a quedar Corto de herramientas De todo ¿Cachai? Y quería llegar a un punto Me voy a adelantar tal vez Pero es lo que yo estaba hablando Durante casi dos años Que hoy en día Estamos en una etapa De la humanización De las marcas ¿Cachai? Y eso Eso se debe también A que la gente Ya está aburrida ¿Cachai? De ver la misma La misma bullshit ¿Cachai? Que lo que hablábamos Que la oferta Que el Que el Black Friday Que también los rostros De televisión Que el cantante ¿Cachai? Hoy día Si se dan cuenta El marketing de influencer Está pegando mucho más Porque la gente Le cree más A las personas Que a un logotipo Que tenga un cantante ¿Cachai? A excepción de Chayán Concha tu madre Porque para mí Es una excepción Loco Ese weón Ese weón ¿Cachai? A mí nunca me ha gustado Chayán Sí weón Ese weón A mí nunca me ha gustado Pero que cuático Lo que hace Pero si te das cuenta Es el único ¿Cachai? Es el único weón Y obviamente Mientras le sirve Falabella Oye Le estamos como Vendiendo a Falabella Pero por si le sigues Vendiendo Puta Úsenlo Yo soy partidario Si funciona Sigamos usándolo ¿Cachai? Sí Hay personajes Que tienen Esa trascendencia Chayán Sí Chayán es Hay varios Bueno No hay tantos Pero sí Hay gente Que trasciende Un poco A esta A esta No sé Por ejemplo Zabaleta No tengo ningún problema Con Jorge Zabaleta Pero ya de verdad En algún momento Entre la polar El asadito Como que ya Uno dice Como de Baje la Zabaleta Ah sí Pero ya Pero piensa que Chayán lo ocupan Para navidad Una vez al año No lo sobre recargáis ¿Cachai? Y lo ocupáis En el mejor momento ¿Cachai? Onda Para humanizar La marca Se podría decir ¿Cachai? Pero pasa Necesitan que humanicen A Falabella Hasta humanización Necesitan Y por otro lado ¿Cachai? No sé si cachaste Pero y ocupan A la ropero Paula Que es influencer ¿Cachai? Entonces Hacen un excelente match Entre varias generaciones Pues bueno Yo encuentro que lo que hacen Es bueno ¿Cachai? Mira cuento corto ¿Cachai? Que yo cuando entré a París Yo les dije Weón Onda Me acuerdo que Final de año Yo les dije Loco La ropero La ropero Me hicieron caso Todos los contenidos Que hicimos con la ropero Les fue la raja Y yo me acuerdo que les dije Weón Metan a la ropero En una campaña de moda En una nueva temporada Métalo No que no Feli Y toda la weá Corte Marzo de este año Falabella saca Campaña Cargo Jeans Una weá así Con la ropero Y fue como Weón ¿Qué te dije? ¿Por qué cresta? No me escuchaste ¿Qué te costaba? Weón ¿Qué te costaba? Y la mina Ahora full Falabella ¿Cachai? Falabella cacho Uno mira esto Igual Es súper importante Porque hay una Qué bueno que tocaste el punto Los influencers Los emprendedores Es re difícil Gestionarlo Para un emprendedor Porque claro No No Te detengo ahí Es que París Falabella Evidentemente Puede capturar Pero hay ciertos Tipos de influencers Nos hablamos de los micro influencers Gente que tiene su comunidad Muy específica De una temática Muy puntual Que evidentemente Si tú subes una marca Que está asociada A la comunidad del compadre Es fácil conectar Si tenés un influencer Que es skater Y tu marca está relacionada Con lo de skate Como que hay Puede haber un matrimonio A largo plazo Pero ya cuando estamos hablando De un influencer un poquito más grande Que tienen los millones de seguidores No es tan fácil Para un emprendedor entrar No es tan fácil Para un emprendedor entrar Puta Es que ahí lo que pasa Que igual yo siento que la Puta Me pasa que Yo por ejemplo Mira Entre mis dos redes sociales Yo tengo un millón de seguidores ¿Cachai? Pero Yo de repente Como que me contactan Marca O emprendedores Y cuando tengo tiempo Y me gusta la marca Yo a veces lo he hecho gratis ¿Cachai? Pero Porque me siento conectado Con la marca Con el producto o servicio Que entrega Ojo 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 Cuando les gusta la marca Es que esto es súper importante Amigo Busquen a la gente Que utilice su producto Gente normal Yo por ejemplo Yo por ejemplo Me he mandado errores ¿Cachai? Con mis cuentas Por Por casarme con una marca Que al final Puta Puta No No hicimos match ¿Cachai? Y puta No puedo decirlo ¿Cachai? Pero puta Fue un error Y lo miré Porque dije Hoy la marca es súper prestigiosa Pero no Ni siquiera la uso Y es como ya Hicimos contenido Y Bueno Y el Concha tu madre La contraparte Me pidió huevas Que yo decía Concha tu madre ¿En qué forro me metí? Y dije ya Filo Y hasta el día de hoy Veo esos contenidos Y digo Ay que asco La hueá que hice ¿Cachai? ¿Por qué tuve que hacer? ¿Por qué tuve que hacer esa hueá? ¿Cachai? Pero Yo escribí un artículo Hace mucho Mucho tiempo Ya no sé si tanto tiempo Porque lo escribí en medio de la pandemia Así que no sé cuándo lo publiqué Porque hablaba de que No tenemos que tener influencers Sino avatares Y un avatar Pensando en Yo soy medio nerd No sé si tú Pero avatar La leyenda de Ang No Es como de Este compadre Que es una representación De la marca ¿Y por qué? Porque nosotros hemos hecho estudios En los cuales Buscamos Cuáles son las emociones Que expresa una marca Y del pool De rostros O influencers Que quieren contratar ¿Cuáles son aquellos Que están alineados Con esos propósitos Y emociones? De tal forma Que tenía un compadre Que uno Le guste tu producto Y dos Está alineado Con los propósitos estratégicos Que tú estás vendiendo Entonces si tú estás vendiendo Por ejemplo Tragresión Irreverencia Un chino río Por ejemplo Pega medio a medio Porque es un compadre Que tiene esa parada Y no la finge Le sale natural ¿Cachai? Pero es distinto Alguien que finge Ser transgresor Finge O lo O lo O lo suplanta En aras En aras De estar O trabajar Con una marca Y eso es súper importante Porque no tan solo Tenés que estar alineado Con la marca Que te gusta el producto Sino que Generar la emoción Es correcta Y al fin y al cabo Hay un match Bien interesante Yo encuentro que ¿Sabes qué? Para cerrar O para complementar Ese punto Yo encuentro Que los emprendedores Tienen un gran Una gran oportunidad Cuando tienen Un match Con algún micro Influencer O con un influencer Que es bueno Yo les diría Loco Dejen que el cabro La cabra Haga el contenido Con su tono Y estilo Con su onda No le pongan Un guión Así como Oh yo ya me desperté Y no sé qué Bueno esa hueá La cuento Es guionda Es guionda de mala Es guionda de mala Es como guionda Se huele A distancias Es guionda Huele a fracaso Esa hueá Para mí es como Es guionda de mala Yo siempre les digo Guion deja que el guion Mira dale Dale las guion Las palabras claves Toda la guion que tiene que decir Y deja que el guion fluya ¿Cachai? Yo siempre hago eso A mí cuando una marca Me llama Y me pone un guionda Y le digo Puta sabes que Te voy a hacer algún alcance Si te gusta bien Si no Puta chaolín ¿Cachai? Porque yo no voy a andar diciendo Oye ya Así como hueón Fingiendo una Una historia Hueón ¿No? El día del orto ¿Cachai? Sorry que ocupe palabras Pero es que guion Sabes que Lo que más detesto hoy en día Es ver como una marca Obliga a alguien A hueón A decir una cuestión Que no es real ¿Cachai? Entonces como que Guion la idea es que sea Orgánico Real ¿Cachai? Que conecte Entonces Nada pues Puta yo ya Ya dejé de Trabajar con influencia Porque ahora estoy con gobierno ¿Cachai? Entonces yo ahora Más que nada Tengo que capacitar ¿Cachai? A presidencia Ministro ¿Cachai? Para poder Para que conecten En ese trabajo Hay gente Hay gente que lo necesita Profundamente Si tiene un manejo Oye Oye la paso súper bien Pero Mira quería tocar un punto Hablando de la humanización Que también es un punto Para los emprendimientos Y las marcas chicas No en realidad para todos ¿Cachai? Pero Para mí fue un gran desafío Entrar a gobierno Porque yo no soy un hueón Fanático de la política Yo tomé también la decisión De sacar Dejar mi color político De lado Porque gobierno Lo que busca también Es potenciar ¿Cachai? Las cosas positivas Que se están haciendo Conectar con la gente Y tratar de obviamente De puta Solucionar tal vez Hueas Hueas problemas ¿Cachai? En general Entre eso Yo cuando les vendí el proyecto Hablaba mucho De lo que estamos hablando Hoy día de humanización De ponte tú No sé Puedes ser emprendedor Que no tiene ideas Como le dice Al audiovisual O a la persona que tenga Es como yo Ahí es donde yo ataco Los tres puntos que te dije ¿Cachai? Onda Conocer tu nicho Tu negocio Tu gente Tu comunidad Y la red social Entonces Dentro de Conocer tu comunidad Hay muchas ideas De contenido Que las puede hacer Cualquier marca Sin importar la categoría ¿Cachai? Póngale Póngala sobre la mesa Por favor Ayudemos a los emprendedores Poniéndose ideas sobre la mesa Para que Ya Mira Mira Yo te voy a decir ¿Cachai? Yo entré En julio A gobierno Y fue como Yo entré como el 17 de julio Y yo caché Que el 21 de julio Era el día del perro El día mundial del perro Y fue como Weón Hagamos un día del perro Weón Hablemos que gobierno Onda Weón Y fue como Pero por qué Vamos a hablar de eso Le dije Weón Porque te puede ser una wea Mira Hoy en día Se está poniendo En criterio O en duda El tema de seguridad En este país Nosotros Estamos alineados Con carabineros De Chile Weón Los weones Tienen perro ¿Cachai? Listo ¿Cachai? Hice un Salí de la moneda Weón Grabamos a un perro ¿Cachai? De la calle Después otro de carabinero Y le dimos consejos A la gente De cómo cuidar Tu perro Celebrarlo Weón La wea se hizo viral Y lo dijo gobierno Te voy a dar otro ejemplo Obviamente Esos son weas mías ¿Cachai? No son solicitudes De clientes Por ejemplo Venía septiembre Para mí era Súper importante Septiembre Y dice Weón Yo amo mi patria Yo dije Loco Estoy con gobierno Esta wea tiene que ser Puta Todo el rato Onda Viva Chile Mierda Entonces Me acuerdo que Ya de entre todas las cosas ¿Cachai? Yo no quería Sobre recargar con tanto 18 Y estaba haciendo Las solicitudes De clientes Que me mandaban Y de repente Cachai que se venía El cambio de horario Pasamos de verano a invierno Y fue como dije Weón Podría Y encontré un tren Pero como que a mí Se me ocurrió Que yo dije Ya puta Tú cachai que cuando cambia Cuando hace el cambio De verano a invierno Te despertáis a las 7 de la mañana Un sol Al otro día a las 7 Oscuro Y encontré un tren De ¿Dónde están las rubias? La película ¿Cachai? Cuando puta Este tipo Como puta De color ¿Cachai? Cuando se para encima De la mina rubia Así Le tapa el sol Así Y la mina dice Uy Me encanta ese día soleado Uy ¿Qué pasó? Se oscureció Entonces hice Hice un cambio Así entre la mañana ¿Cachai? Y el Y en la noche Onda diciendo Recuerda que mañana El cambio de horario Y todo el agua Weón Ese video Weón la rompió La vio Lo vio medio millón de personas Weón así Onda Weón Un bono para el CM Toda la wea Weón Así conecté con la gente Con cosas Pero me trajiste un bono para el CM Recibo el bono ese ¿O no? Ni cagando Jamás No O ponte tú Mira O por ejemplo Te voy a poner el Mactual ¿Cachai? Como te dije Y mira Esto es un dato también Que no es menor Dentro de la humanización De una marca Está el tema Que ahora está muy Muy conversado Que es la nostalgia Con la nostalgia Loco Llegáis Pero así al corazón Lo mismo que hablábamos Chayán Llega la nostalgia De un público objetivo Que son nuestras mamás Nuestras abuelas Loco De una forma tal vez Media calentona Pero llega ¿Cachai? Las viejas se calientan Le encanta al viejo ¿Cachai? Pero llega Y te acordáis Al tiro de las canciones Los 80 Eso mismo pueden hacer Y te voy a dar un ejemplo La semana pasada Fue la última semana Que Fio estaba En el Santiago 2023 Se fue a despedir a la moneda Puta Y me pidieron varios videos Yo hice dos videos Como la despedida de Fio Y después hice un video Resumen Y yo dije Weón Puta Y dije Loco Podríamos Weón Y al tiro Dije Weón Hagamos algo más Onda nostálgico Y me acordé Dije ya A ver Series de deporte Y me acordé De varias Pues bueno Existen varias ¿Cachai? De anime Y me acordé De Slamdam ¿Cachai? La intro de Slamdam De los basquetbolistas Loco Le puse solamente La canción Es un collage de video De todo el resumen Weón Eran 30 segundos Weón Weón Tú lees los comentarios De ese video Y envías como Weón Temazo Se rajó Se rajó El gobierno Presiloamo Un bono También un bono Para el CM El CM Sabe de música Weón Para el pico Era todo eso Ahí llegáis Por nostalgia ¿Cachai? Entonces Como te digo ¿Cachai? Onda Yo siento que La persona que hoy día Hace contenido Para quien sea Tiene que ser un weón Que se involucre En esos tres mundos No me sirve un weón Que sepa editar No Yo es más Como que Weón Yo Yo no tengo equipo aún Lo más probable es que tenga El próximo año Pero si yo llego a tener un equipo A mí no me interesa Weón Que sepa editar A mí me interesa Un weón creativo Que conecte muy bien Con varios escenarios ¿Cachai? Porque así es la wea ¿Cachai? Onda No gobierno Cualquier marca Es como tenéis que responder En el momento ¿Cachai? Que se involucre Que vea Que vea material Yo por ejemplo Paso todo el rato Viendo contenidos De otras marcas De influencers ¿Cachai? Puta Conectando también Con las solicitudes ¿Cachai? De mi cliente Weón Viendo Haciendo otros proyectos Por otros lados ¿Cachai? Porque yo tengo gobierno Pero también hago otros proyectos También para mi marca Weón Entonces Puta Tenéis que estar involucrado Si no te va a costar más Pues weón Un punto muy importante Que tú tocaste De los tres que son Relevantes Marca Comunidad Y conocer la red social Es Tener una comunidad O generarla Pero en el caso De los emprendedores Que están partiendo Y que no tienen Una comunidad O una comunidad clara ¿Cómo partir en eso? ¿Sí? Porque todas las cuentas En TikTok Parten en cero ¿Sí? O cinco que son Tu mamá Tu tía Tu amiga Que se creó un TikTok Para seguirte Entonces ¿Cómo hacer crecer Esta comunidad? En base Obviamente A tu público Ideal ¿No? A quien Te gustaría Conectar Oye Tengo una Tengo una Miguel Y encuentro Que esa pregunta Es súper pelu A responder Porque mira Es como Es como Todos somos distintos Lo mismo Todas las empresas Son distintas Todas las cuentas Son distintas Pero yo lo que hago Siempre Siempre que alguien Me invita a participar De un proyecto De cualquier cosa Es como Ya Necesito hacer un diagnóstico Pues weón Necesito hacer un diagnóstico De tus cuentas De tus objetivos Lo que querís ¿Cachai? Onda No es como Weón No es como Apretar un botón Ya loco Llegamos los 100.000 seguidores No Es como Tenemos que hacer un diagnóstico Weón Y te puedo asegurar Que yo Weón Al año Este año Este ha sido el año Que menos diagnóstico he hecho Porque La mitad estuve con París Y la otra la estoy viendo Con gobierno Pero Bueno Y he tenido proyectos chicos Yo creo que he hecho Como 8 diagnósticos Este año Pero todos Esos 8 clientes Weón Onda Llegaron así De la misma manera Como Necesito crecer Necesito aumentar Y toda la weá Ya Cuéntame Tenéis como un diagnóstico Y toda la weá Yo tuve que hacerlo ¿Cachai? Porque no saben Ni siquiera saben lo que Ni siquiera Ponte tú una weá Que Yo la he hablado en mis talleres Y que Puta Sinceramente Weón Quiero ser súper honesto No es de gocentrimo Ni nada Pero yo empecé A hablar esta weá Porque yo Yo quise Tocar estos temas El año 2020 Es como Toda marca en red social Debe tener pilares de contenido ¿Cachai? Porque Weón Tú podías hablar un millón de temas Pero tú tenés que ser especialista En algún punto No podías Es como El que mucho abarca Poco aprieta ¿Cachai? Entonces Weón En todas las marcas Con las que he estado Weón Yo le he tenido que hacer Los pilares de contenido Ponte tú En París El pilar número uno Era moda circular ¿Cachai? Después venía la autoexpresión ¿Cachai? Como que Hablar desde las personas ¿Cachai? Como Weón Conectarnos con las No solo con los clientes Sino también con los Con las personas que trabajan Entonces Weón Tú tenías una Impresión inclusiva Loco Hablemos de puta Del día La discapacidad De cuántas personas tení Nosotros hicimos Comparí un video Que fue viral Llegó un millón De visualizaciones Hicimos un experimento social Donde yo Con una cámara oculta Fui a una tienda Donde sabía Que había una persona Con discapacidad física Y quería que el Weón Me atendiera Para que la gente viera Que el Weón Loco Es la raja Weón Atendiendo El Weón más servicial De la vida Le cuesta Sí Weón Pero hace su pega Y el video Weón se hizo viral Solamente Mira No tuve que decir nada La La El video lo dijo todo Y así Dejó a París ¿Cachai? Como un Weón inclusivo ¿Cachai? Entonces Por eso te decía ¿Cachai? Weón El gran problema Es que Weón No crean sus pilares De contenido Que es la base Y después A veces ni lo desarrollan Lo dejan botado ¿Cachai? Puta Lamento Y no trabajarlo No tiene ningún sentido Oye ¿Cachaste la media vuelta Que me di Para decirte Puta ¿Sabes qué? Hay que hacer un diagnóstico Pero es que Hagan un diagnóstico Y generen pilares De contenido Loco Es que ¿Sabes qué? Por eso te digo Que yo creo que Hoy en día Estamos en una etapa De educación Respecto a la creación De contenido No sé si en este país En América ¿Cachai? Pero Weón Y no va desde Un emprendimiento Va en todo Las marcas Weón Hasta Puta Gobierno de Chile Imagínate ¿Cachai? Puta Si yo estoy trabajando Con alguien Puta Yo Weón Weón Yo me caso ¿Cachai? O sea Yo me pongo la camiseta ¿Cachai? Ese es mi punto Yo no Puta Yo soy un Weón Mira Va a sonar Es como Tiene una connotación Media negativa Pero yo Lo trato Como de explicar Más positivo Yo soy un Weón Súper ambicioso ¿Cachai? Respetando Obviamente Los tiempos Toda la wea Sin pasar a llevar a nadie ¿Cachai? Esa es mi ambición Y mi ambición Cae hoy en día Desde el año pasado Que cae más Con mis clientes Yo mis cuentas Les he puesto Ya a stand-by ¿Cachai? Porque Puta A mí me gusta Esta pega ¿Cachai? Yo ponte tú En un carrete Una vez Un amigo Me dijo Weón Tú podrías vivir Como influencer Sí weón Podría vivir Pero si es que A mí me gusta Esta pega A mí me gusta Estar en terreno ¿Cachai? A mí no me gusta Estar en una oficina Weón Y viendo un equipo Trabajar No, loco Me gusta estar en terreno Estar ahí Con la gente Con mi equipo Con mi cliente Weón ¿Cachai? Porque si no estoy ahí No voy a poder Tener ideas No voy a poder Ver la realidad ¿Cachai? Si no te involucrías En negocios Es difícil Tener ideas De contenido Para ese negocio Exacto Es más, mira Te digo que Yo no había tenido A mí siempre me han propuesto Abrir una agencia de publicidad Pero ¿Qué significa eso? Puta Lamentablemente Si abro una agencia de publicidad Voy a estar arriba Y el weón que está arriba Nunca está en terreno ¿Cachai? Entonces a mí no me interesa ¿Cachai? Yo por eso hoy día Tengo clientes Tengo proyectos chiquititos Y no dejo de lado El hola soy Felipe Que es Puta Que es por lo que estoy ahora acá ¿Cachai? Por eso mismo Bueno Puta Nunca me ha agradado Me ha agradado la idea De tener una agencia Lo que sí me ha agradado Es tener un equipo Para hacer proyectos Que es lo que estoy construyendo ahora ¿En cuánto te influenciaste En el hola soy Felipe En el hola soy Germán? Ah Es que el hola soy Germán Bueno Yo lo tomé Yo lo tomé Yo siempre he dicho lo mismo Yo tomé Yo tomé el hola soy Germán Porque a mí siempre me gustó el hola Porque es una presentación Y como el hola soy Germán Lo dejó de lado Creo que No sé en qué año Como el 2014 Creo Dije Puta quiero tomarlo ¿Cachai? Hay otro weón Que también tiene Hola cabezón Hola soy cabezón Que es un weón Que habla de humor ¿Cachai? El único weón Que he visto ¿Cachai? Pero Ojo También hay un tema El naming weón Es súper importante Es súper importante A mí me costó mucho llegar al nombre Pero bueno Hasta el día de hoy me encanta Porque para mí es una presentación Es algo súper humanizado Que es justo lo que ¿Cachai? No Y bueno Es una weón Que espero que me sigan cantando Porque weón La idea no es cambiar el nombre ¿Cachai? Onda Es como Hay gente que se cambia el nombre Cuando se subiera Cambiando calzón Y es como Amigo Tu nombre es un capital Sumamente importante Tu marca Sí weón El nombre Posición O sea Ojo No es lo mismo Champán Valdivieso Aunque nunca en tu vida He tomado Valdivieso Porque es Champán Valdivieso Y te imaginás El volumétrico ¿Cachai? De hecho cuando tú pensás Bueno ayer no se llaman Champán Se llaman fumantes Pero nadie me manda en Francia Tú pensás En un fumante Valdivieso Es el único que me suena Sí Porque está Está posicionado Entonces ¿Qué le van a cambiar el nombre? No El día al orto Ya está posicionado Es como confort Bueno A los que no saben Que vienen del resto del mundo Llegan a Chile ¿Por qué le decimos Confort al confort? Con la marca Confort es una marca La marca de papel tisú O papel higiénico Y está tan penetrada En nuestra cultura Que en vez de decirle Papel tisú O papel higiénico Le decimos como el nombre Del producto Confort Pero cachai Que eso Esa es una hueá Que se genera Orgánicamente Cachai Por las personas No es que No es la marca No puso plata Para que todos los chilenos Le dijéramos confort al papel higiénico Exacto Y una hueá De forma natural Y es una hueá Que pasa en todos los países Cachai Hasta que nos cagaron En México Claro En México Como a las toallitas De limpieza Le dicen los Clinics Y una marca Cachai No sé Hay varios casos Entretenidos Yo me acuerdo Yo hice un video De ese tema El año 2020 Cachai Marcas que se posicionaron En la mente De los consumidores Y que hoy día Les decimos por las marcas Cachai Bueno Es buena Hay varios casos Y en Chile Tenemos varios Le decimos Stifix Al pegamento de barra Le decimos Scotch A la cinta adhesiva Por la marca Scotch De Dreme A pesar de que Hay varios Los Posit Los Posit No se llaman Posit No Cachai La Gillette El Gillette Cachai No hay varios La hoja de afeitar No es una Gillette Si por supuesto Oye Y en ese contexto Y ya va a ir cerrando Un poco El capítulo ¿Qué consejos Le darías tú Insisto A un emprendedor Que está partiendo De la generación De contenido Que está iniciando esto Que tiene todas las ganas Que tiene toda la energía Pero es difícil Sobre todo Enfrentarse a una cámara Mira Dos cosas Es que Yo siento que en esa pregunta Se dirían dos partes Primero El emprendedor Que no tiene un capital Para pagar a alguien Y el otro que sí Cachai Y voy a hacer ¿Y por qué hablo a esta wea? Porque el que no tiene capital Puta Yo sinceramente Recomiendo Wean Que empiece a seguir personas Que hablen O den hacks De redes sociales Y que se atreva En verdad Que se atreva a experimentar Que salga de De esa burbuja De hablar solamente De su empresa Wean Que hable Puta No sé De su empleado De sus valores Cachai Empieza a experimentar Averiguar Cachai Lo que te decía Juan Lo que te decía Como hablar Eso Meterse Involucrarse en el negocio En las personas Y en la red social Y en las personas También viene el entorno Cachai Como la sociedad A un millón de weas Cachai Primero eso Y puta Que no haga muchas inversiones También Muy dura Wean Con un celular Loco Y con unos audífonos Como estas Que cuelgan Que te vienen Loco La podía hacer Yo comencé así Y está el otro Que tiene plata Para invertir Y pagar a alguien Puta Mi recomendación Va sinceramente En contratar A una persona No una agencia Cachai Porque la agencia Wean Te cobra un montón Y es una panadería Y nunca se involucra Contrata una persona Cachai Que sea Da lo mismo Si es publicista Pero que sea Creador de contenido Pero que se involucre En la marca Y que le apasione La categoría De esa marca Cachai Esa persona Tiene que ser El partner El brazo Wean derecho Del dueño Cachai Tiene que estar ahí Y velar Cachai Por wean Porque esta wea Empieza a crecer Cachai Pero empieza a crecer Voy a hacer un comentario Sarcástico Para que entiendan Un poquito de esto Espero que nadie se ofenda Pero es como de Amigo No podéis poner una vegana En una carnicería Tiene que gustar La categoría Exacto Nunca va a conectar Con tu marca Nunca va a hacer Un contenido Que le guste Exacto Oye Mira Igual Yo ahí Quiero ser súper honesto Cachai Tal vez No Pero cachai Que por ejemplo Cuando yo Por eso yo también Toqué el tema De ambición Cachai Yo por ejemplo Cuando yo entré A Corona A París Wean Yo no cacho Nada de moda Nada Cachai Pero wean Yo como les dije Yo soy tan ambicioso Loco Que bueno Empecé a averiguar De la marca Empecé a averiguar De la categoría Me involucré Tanto wean Que Wean Empecé a entender Un millón de tonterías De la moda Que no tenía idea Y lo mismo me pasa Hoy en día Con política Wean Me estoy involucrando Lentamente Así para Wean Para entender Porque wean Es necesario Que la persona Como te decía Se involucre O por último Que si no sabe Tenga ganas Si esa es la wea Eso Si no tenéis Si no tenéis Conocimiento Por último Tener las ganas De aprender Y te puede Y te puede Y te va a salir Más barato Si va a pagarle Alguien Te va a salir Más barato Un loco Una loca Que te haga los contenidos Que una agencia La agencia Te lo va a vender Casi como el pack Completo No yo te hago los contenidos Yo te consigo esto Que la metes Y después la wea Queda a botar Cachai Ahí O hasta Duplican los contenidos Con otros clientes Iguales Cachai Entonces Amigo Usted no haga eso No copie Pegue la idea De un lado Para otro A menos que sean Muy buenas Pero ya estén No al mismo tiempo De hecho ¿Te ha pasado Esa cuestión De que Tres bancos Distintos Lanzan una campaña Y tienen la misma Imagen De banco De imagen Y el mismo modelo En distintos casos Pero tres campañas Al mismo tiempo Y es como de O fue la misma agencia O de verdad No tienen la creatividad Y pusieron Imágenes de banco Y pusieron Al primero que apareció Los tres Bueno lo he visto Lo he visto harto Esa wea Yo también Tengo No cuesta nada Tengo un post comparado De tres bancos chilenos Y tienen el mismo loco Y es como ¿Me estáis golpeando? No El mismo loco El mismo loco En las tres fotos Al mismo tiempo Y es como Amigo Dos dedos de frente Yo Por dignidad Debería subir eso ¿Por qué no subí eso En story? Sería divertido Lo subí hace tiempo Pero se enojaron Hay gente que se enoja Cuando hago comentarios Sarcásticos Sobre su marca No todos les gustan Es que bueno Estamos en la etapa De emociones De sensibilización Entonces hoy día Para cerrar también Para no olvidar Este punto Pero loco Es La palabra Weón Yo siempre les digo A las personas Como ojo con las palabras O las acciones Que decimos Weón Porque Si la cagamos La cagamos ¿Cachai? Ay sí Qué buen punto Esta ha sido una buena pregunta Para cerrar Porque Muchas veces Por ser Vanguardista Estar siempre arriba Del tren O como queráis llamarlo Nos pasamos Para la punta Y hay muchos ejemplos Sobre eso ¿Te acordáis El de El de Ranger O Levi's No recuerdo muy bien Por el terremoto Que es como Nuestros jeans Soportan el terremoto No fue Americanino ¿O no? No me acuerdo No voy a decir la marca No me acuerdo Fue Americanino Que fue como Nuestros jeans Aguantan hasta un terremoto En medio del terremoto De Chile Que no fue ningún chiste Entonces Gente perdió la diana En ese terremoto Entonces ¿Cómo jugar con eso? ¿Y qué hacer si la cagáis? Porque Trataste de jugarla Salir jugando Y la perdiste ¿Sabes qué? Puta Nunca me he pasado con un cliente Por suerte Y espero que Puta voy a tocar madera Pero Pero a mí me pasó en mi cuenta Cuando estaba en TikTok ¿Cachai? Yo Yo entré el 2020 Y Puta Creo que al año El 2021 O final del 2020 Puta Hay una niña que era Ya no es tan conocida Pero en ese tiempo Era la buena Con más seguidores Del planeta en TikTok Que era la Charly D'Amelio Es una cabra Puta Y yo de repente Subí un video Así como Que encontré una página web Para cachar Los seguidores falsos Que uno tiene en Twitter Y lo subí Y la comparé con ella Y bueno Y tenía caleta De seguidores falsos Y yo dije Oh Qué heavy Y toda la weá Puta Si queréis la página web Déjame un comentario Y te mando por DM ¿Cachai? La cosa es que Quedó tan la cagada ¿Cachai? Hubo mucha gente Que me denunció Porque estaba atacando Su ídolo ¿Cachai? Yo tuve que Bajar el video Y después Onda Me seguían atacando Y Juan Tuve que pedir disculpas Tuve que hacer un video Pidiendo disculpas Y era como Juan no fue mi intención No era el objetivo Pidió disculpas A las personas Que se hicieron afectadas Y yo conté ¿Cachai? A mí un weón Un weón Yo creo que era un niño ¿Cachai? Pero me mandó Una amenaza de muerte Por Instagram ¿Cachai? Entonces era como Charlie de Emilio 152 millones Seguidores En Instagram O sea en TikTok ¿Cachai? Es un país Sí pues bueno Tuve que pedir disculpas Y yo haría la misma weá Con una empresa Si en algún momento Nos mandamos un condoro Porque no es mío Es una weá De todos Es como Yo soy partidario De que la empresa Pidió disculpas Juan si somos humanos Un weón ¿Cachai? Nos equivocamos Si está bien Sí Juan somos humanos ¿Cachai? Entonces yo soy partidario De esa estructura O esa mecánica De pedir disculpas Hay que pedir disculpas Al país de Emilio Oye 152 millones De verdad Es la población De México Juan es que por eso Hay que tener mucho cuidado Cuando se critica A algo O a alguien ¿Cachai? En una red social Porque Puta Te puede llegar Hate Pero tal vez Te puede llegar Una weá Más cuática Que el hate ¿Cachai? Una vez Voy a hacer una salveada En Twitter Cuando estaba más de moda Justo había llevado Había venido a Chile Justin Bieber Y los tipos de Matt Hunter No Matt No me acuerdo Cómo se llama Que era un tipo Que era Momenos Igual que Ni siquiera No sé cómo se llama Pero es un juego de palabras Creo que era Matt Hunter ¿Cachai? Que era otro tipo Y es como Ya trajeron a Justin ¿Cuándo Matt Hunter? Y a mí se me ocurrió Al chistoso Poner Ya trajeron a Justin Lo escribí súper mal Ahora quieren traer Al Matt Hamster Y de verdad 400 pendejos En Twitter Haciéndome pebre Obviamente yo lo tomé Con humor Porque se notaban Que eran puras cuentas De cabros chicos O sea Tampoco me iban a afectar Que iba a haber 200 cabros chicos Tratando de quemarme la casa Pero fue como Como que a ti Decirle como Tu mamá sabe Que te paga internet Para que tú Comentí esto Porque fue chistoso Yo lo tomé chiste Pero sí Y ojo que fue Un tweet Y un juego de palabras No fue nada Como muy Y sí Tuve 400 cabros chicos Haciéndome pebre En Twitter Por una humorada Por pasar por fuera Del estadio nacional Y decir No Quieren traer al Matt Al Justin Ya trajeron al Justin No me quieren traer Al Matt Hamster Hice un Hamster Porque era Hamster Hamster Que hola En fin Así que sí Tengan cuidado Cuidado con quien se mete No hagan tallas Con la gente De K-pop De verdad Son muy tóxicos No lo hagan No digan nada Sobre BTS Ni nada Por el estilo Porque van a tener Bueno Y las marcas Lo saben Con los chilenos Se meten con los chilenos Y Hasta el día de hoy El Adam No sé cuánto Adam Levine De Maroon 5 Tiene Tiene recetas De comida chilena En su Instagram Para que no entienda esto Para que no entienda esto Tenemos una manía Muy especial Como chilenos Somos súper tóxicos Que es que alguien Se mete con el país Y le empezamos a llenar De recetas Sus redes sociales Ahí hay creatividad Sorry pero Yo encuentro que Cuando pasa eso Digo Que creativo El chileno Que creativo Bueno Felipe Avello Que un humorista Dijo en el festival Que se metía Que se metía En el Instagram De Donald Trump A decirle Casa Pichí Acto seguido Por los chilenos En el Instagram De Donald Trump Empezaron a escribir Casa Pichí Casa Pichí Casa Pichí Tanto así Que Donald Trump Tuvo que bloquear Los comentarios Los comentarios Son muy tóxicos Eso Esa es la salvedad De lo divertido Esto Oye Felipe Si alguien quiere contactarse Quiere alguna evaluación De su marca O quiere ayuda Para crear sus contenidos ¿Dónde puede encontrarse? Oye mira No es de mala onda Pero tengo agenda Llena Hasta febrero Ya si alguien Se quiere contratar En marzo No pero Fíjense que esto Va a salir Como a mediados Del 2024 Ah verdad No dale mira Yo sé ahí donde El mejor contacto Para mí Es LinkedIn O el DM De Instagram Porque TikTok Sabes que Bueno Yo igual respondo Pero caché Como después De un buen tiempo Porque bueno Son caletas Son caletas Y la mayoría Puta No son como Bueno Así como Eh Como así como Propuesta ni nada De Pegas Y no son como Me mandas un saludo Para la alianza roja Bueno Un poco así Sinceramente Entonces O me piden así como Necesito ayuda en esto Y es como Amiga O amigo Yo puta trabajo Caché Esto es mi pega Cachá Y es como Tengo que responderle Hola Es súper formal Es como Hola que tal Mira te cuento Cachá Yo trabajo en esto Cachá No soy multimillonario Bueno Es como Puta Porque sabes que Al principio me pasó mucho Y ahí fue mi error Puta Ayudaba mucho Y era como Bueno estoy tomando horas De mi día Bueno y no estoy ganando lucas Y es como Por el hecho de que Bueno o no estoy durmiendo O no estoy descansando Y es como Bueno no Cachá Y ahí dije loco Cachá Yo puta estoy acá Para entregar herramientas Cachá Pero si quieren ayuda profesional Loco Hablemos Tengamos una conversación Feliz Así nacen Así nacen las cosas Conversando Espérame En Instagram Felipes Hola soy Felipes ¿Estás bien? Felipes Sí En todos lados Menos en LinkedIn Que más formal Es el nombre completo Felipes Aver Felipes Aver Pero ahí ya lo van a encontrar Al tiro inmediatamente Y ahí así mismo Lo contacté Lo agregué Y empezamos a conversar Oye Felipe Muchas gracias Por tu buena onda Por tu tiempo Por compartir tu experiencia Y tu historia En este podcast Espero le haya servido Espero le haya pasado También como yo Yo lo pasé bien A mí también A mí me gustan estos temas Así que encantados Genial Amigos Si les gustó Algo de este podcast Si aprendió algo Si se divirtió Compártanlo Permitan que más personas Conozcan este contenido Aprendan Contacten con Felipe Síganlo en sus redes sociales Y que más personas Tengan negocios de otro planeta Muchas gracias por estar conectados Y nos vemos Chau chau ¡Gracias!